Desde siempre en Ceuta hemos demandado, desde siempre, que la mejor manera de establecer esas relaciones comerciales es mediante el establecimiento de una aduana comercial. Por tanto, reconocimiento de la frontera y un avance muy significativo en su normalización. Y también en cuanto a lo que supone desde la perspectiva de las expectativas para incorporar de manera normalizada, arreglada, ordenada, regular una fuente, un yacimiento de actividad comercial para Ceuta. Está en línea esta valoración que hago con la que hice cuando se anunció que el propósito de las negociaciones que se llevaban a cabo por parte del Gobierno de la Nación con Marruecos acerca de la normalización de la frontera lo valoramos positivamente y hoy vuelvo a reiterar esa valoración.